Subtitulado por Jnkoil 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 Vale. No, no, no. Vale, vale, vale. Vamos, 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 vamos. Ve, ve, ve. Vamos para B, vamos para B. Oh, ha matado. No, 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 no. No me lo creo. Que esto es la leche, tío. Que esto es la leche. Que esto es la leche, hermano. Que esto es la leche, tío. Que esto es la leche, tío. Sí, 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 sí. Aquí es que los tíos no... Esto es increíble, tío. Aquí están tan buenos. Ahí están bailando. Doble en B, doble en B. Doble en B, neutralizo. Neutralizo B. ¡Otro tanto de 10! Aguanta, aguanta, aguanta como puedo. Estoy yendo de camino a B. Vale, aumenta por arriba mejor. Va a seguir un tío, eh. Vale. Que no, le he disparado, pero que no lo he visto, tío. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Voy a ver cuántita. Vale. A ver. Con el rato aquí arriba. Me flota, flota. Púntate, púntate. Vamos, vamos, vamos. Entra uno, uno no me toca uno, salta por arriba No muere, no muere Buena, buena Pero no muere, una guía Triple captura, triple captura Venga, venga, dale, 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 que lo tengo aquí delante Venga, que estoy dando, estoy subido, estoy subido Dale, 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 dale Cuidado en B, muerto en B, muerto en B Cuidado en B, muerto en B Cuidado en B, muerto en B Cuidado en B, muerto en B Me he matado uno en B Estoy comodo, estoy comodo Riz Da igual, aunque tengamos ahora dos Oye, si se puede tener uno Es que lo suyo casi sería que tener dos solos Claro, claro Vale, tiene un titan desde C Mira como se van Los gallos Vale, mierda, están B loco B, 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 toma B, viene Sí, sí, sí B, 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 B Vale, está muerto el de B Vale, está muerto el de B Vale, vale No salgo yo No, 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 toma, toma No, no, no No, no, muerto No, no, no No, no, por aquí Vale, titan ahí, titan, titan fuera Sí Sí Tres ticanes, sense Vale, vale, porque se quedan ahí Si se quedan ahí son tontos Ahí entiendo, ¿eh? Tres Tres Guarante Muerto Corre, corre, Celtic Corre, corre Vale, tengo titan Tres Toma, toma Cucidalo Cucidalo Vale, uno de arriba A ver A ver A ver Vale Es que el ejército te falta Hijo de puta, tú No tiene ninguno para ayudarme con el titan este de mierda, tío Sí, sí, voy yo, voy yo Voy yo Voy al titan, voy yo Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Me estoy aguantando, pero... Vale, vale, mate al titan Vale, vale, me subió, me subió Me subió, me subió al titan Aguanta, vale, vale Vale, vale Estoy disparando, estoy disparando, pero... Está el tipo allá abajo Strongs 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 Muerto Venga, tomao, perfecto Buena, buena Que buena, que buena Ávila la combinación esta, chaval Lo hemos reventado Hay un MC Mierda En B muerto uno, tío Eh, titan por B, titan por B Vale, vale Que palizón, señores Que palizón Que buena Mierda, toma un B Toma un B Vale, estoy subió al titan Venga, venga, venga Dadle, reventadle ahí, roto Muerto, 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 titan Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto A tomar por culo el titan ese Vale, ahora vamos a tomar B Rápidamente Sí, sí, sí Vale, te ayudo Te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo Vale, nuestro hijo también Hay uno que nos juega, tío Es que yo no soy para ti Pues... Tiene de las marcas Bueno, eh, eh Por B Vale, vienen para arriba, vienen para aquí, eh Vienen para aquí Que todavia Ustedes No, no... Vale, vale Vale, vale Vale, entran, entran, entran por la puerta de Rota Entran por la puerta de Rota ¡Victoria! ¡HISTORIA! ¡Buena vez! Hijo de puta Venga, que no escapen, que no escapen Vale, tiro titan, tiro titan Tiro titan, venga Importante que huentemos los titanes Pa tirar la nave Pa tirar la nave, tío, hay que tener titanes Tengo, tengo uno Tengo uno, tengo uno titan Venga, yo tengo otro, tío, vamos, vamos, vamos A ver, titan, tienen un titan Vale, titan muerto Tira la nave, tira la nave Tira la nave, tira la nave, tira la nave Tira la nave, tira la nave, tira la nave, tira la nave Tira la nave, tira la nave, tira, venga Darla, darla, darla Hay un titan Vale, vale, la que estáis, señores Buena, buena Venga, 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 venga A tomar por culo Venga, venís, adiós, no chumbo Venís, venís Mira, el bingaster se ha dado un rosco ahora Joder En verdad no hace nada, tío Solo estaba en B todo el rato No me movía A ver, si no, tío